La Escuela del Valle será el escenario del Campeonato Nacional Rápid Impares 2024, que es organizado por la Asociación de Ajedrez de Pérez Celedón y la Federación de este Deporte en nuestro país, el próximo 8 de septiembre. Actualmente nos encontramos organizando lo que llamamos el Campeonato Nacional Rápid, categorías menores impares. En este campeonato se escogen los mejores ajedrecistas del país en la modalidad Rápid, que es 10 minutos más 5 segundos de incremento por movimiento. Se espera una importante participación de ajedrecistas de nuestro cantón y otras zonas del país. Pueden participar desde antes de los 7 años, básicamente, ¿verdad? Desde los 5 años hasta, bueno, no hay límite de edad en realidad, porque abrimos una categoría que es la Open, ¿verdad? Para mayores de 21 años, ¿verdad? Para todos esos fiebres del ajedrez acá de Pérez Celedón, sabemos que hay bastantes, ¿verdad? Más de 21 años. Entonces quisimos darles el espacio para que ellos también sean parte de este evento, ¿verdad? Este torneo se convierte en una gran oportunidad para los seguidores de la disciplina. Pueden ingresar a Google y colocar ajedrezpceta.com. Nosotros contamos con nuestra propia página web. Ahí mismo está el enlace del formulario para hacer las inscripciones. Y ahí están todas las instrucciones para realizar el proceso, ¿verdad? De igual manera, esperamos gente de todo el país. Bueno, ya hay gente inscrita en Huaycochea, Punta Adena, San José, Paraíso. Y, pues, esperamos, ¿verdad? Al menos unas 100 personas en esta actividad, en ajedrez. El ajedrez en Pérez Celedón sigue creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!